Alrededor de 100 vecinos de los pueblos jóvenes Pepau y 3 de octubre protestaron en los exteriores del Palacio Municipal, en Nuevo Chimbote, para exigir al alcalde del distrito sureño Francisco Gasco Barreto la construcción de un polideportivo en su zona. El dirigente del Pueblo Joven 3 de octubre, Pedro Aguilar Lino, señaló que pese a haber solicitado conversar con el burgo maestre sureño, no fueron atendidos, por lo cual mencionó que continuarán protestando y serán presentes en el izamiento del pabellón nacional para exigir la celeridad de estos trabajos, como también la construcción de pistas y veredas en su sector. Yo quiero conversar con el alcalde para darle un plazo de tres meses, 90 días debe estar empezando, pero no puedo conversar con nadie, no puedo dialogar con nadie. ¿Y el alcalde dice que el barrante nos ha dicho? Yo no puedo hacer un documento con el señor barrante. ¿Barrante me dice, sabe qué? Digo ya, usted me hace un documento, pero yo quiero firmado, porque palabras son que se lo llevan el día. No, entonces yo no puedo firmarte nada. Entonces, ¿con quién voy a conversar yo? Yo no sé cuál es el temor del alcalde que no da la contrata. Si él no tiene nada que esconder, no es mi problema. Señores, ustedes saben, la inauguración del parque, él se comprometió públicamente a subsanar algunas cosas hasta el día de hoy. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, será hoy, día, mañana, pasado, pero desde acá tiene que haber una solución. Tiene que haber una solución. ¿Que se comprometa? Nosotros queremos una solución. Si él no nos quiere atender, pues nosotros seguiremos adelante con nuestra lucha. Cabe indicar que la construcción del polideportivo en los pueblos jóvenes 3 de octubre y Pepao se encuentran presupuestados en 10 millones de nuevos soles hace un año.